Bienvenidos a este nuevo video de YouTube que nos estamos yendo ahora en Avión a Coruña donde nos vamos a recibir de azafatas y azafatos y les voy a mostrar todo lo que tenemos que hacer para poder estar después trabajando en el avión. ¡Vamos! Ya pasamos el embarque. Estamos por ir al avión. ¡Qué nervios! Ahora estamos por subir al avión. Estamos en lo que se llama el finger. ¿Viste la llevarle a la infestina? Tranquila. Hay que repetir la sema, ¿no? Bien, puede estar. Muy bien. Ya estamos acá en nuestros asientos listos para despegar casi. ¡Listos! ¿Nos abrochamos al cinturón? ¡Sí! Pau, Pau. ¿Qué sistema usa el aire acondicionado del avión? Hidráulico. Era un neumático. No era un neumático. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso estuvo preparado. Es el neumático. Practicando para el examen de mañana. A ver, te la voy a traer el cero. Yo no, no, ni siquiera. No, no, ni siquiera. No, no, ni siquiera. Ya, me estoy marcando. Llegados a Coruña. ¿Cuál fue tu parte preferida del vuelo? Pues, cuando marcamos. ¿Y la tuya? Cuando miramos por el ojo de buey. ¡Sorpresa! ¿Y tu parte favorita del vuelo? Cuando miramos por el ojo de buey. Ya llegamos a Coruña y ahora un transfer va a venir a buscar para llevarnos directamente a la escuela. Ahora empieza todo. Ya llegamos a la escuela y estamos acá esperando para empezar con las primeras prácticas de estos dos días a full en Coruña. Y acá atrás tengo todo el simulador del avión. ¿Vale? Venga, estamos ahí aterrizando. Braise for impact, braise for impact. Agáchense, protejanse la cabeza. 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 Pásen el desnubes. ¡Esperen, esperen! ¡Adelante! ¡Dejen todo! ¡Por aquí, salten! ¡Dejen todo! ¡Por aquí, salten! ¡Salten! ¡Perfecto, venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, venga, Arutu! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Te quedas abajo y ayudas a la gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te quedas abajo y ayudas! ¡Bien! ¡Bien! Acordaros de poner los brazos hacia delante, ¿vale? Brazos hacia delante ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Ay, madre! Bueno, ahora lo vamos a analizar esto, ¿eh? Y para ir al hotel pasamos por la playa que nos da unas ganas de quedarnos acá Pero obviamente que no podemos porque ahora tenemos que almorzar Y después tenemos que seguir todo el día haciendo cosas Ahora creo que viene la parte de medicina que es súper importante Así que a recargar energías porque esto sigue hoy y mañana Haciendo el check-in y el hotel ¿Qué nos tocó? Habitación Ahora yendo a la habitación A ver, ¿qué nos tocó? Por ahora muy lindo Dale, Rami, que hay que seguir Vamos a entrar a la habitación ¿Suelto? Esta es nuestra habitación por el día de hoy Que nos quedamos lunes y martes Así que está buenísimo Tendríamos que hacer una prueba de cama, ¿no? Uno, dos, tres ¡Uy! Está bueno ¡Uy! ¡Qué sueño que tengo! ¡Qué sueño que tengo! Ahora sí llegamos a la escuela Ya No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, creo que por ahí sí. ¿Sí? ¿Crees que se ha probado? No, no, pero bien, bien. Ha salido muy rápido. Sí, ¿no? ¿Tiempo récord? Acabamos antes, pero nos quedamos ahí esperando. Hace tiempo, vamos. O sea, ha sido ahí, vamos a por el cien por cien. No, ti, no, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! Y recién salimos de la escuela porque acabamos de terminar absolutamente todo. Dimos la prueba de natación, las pruebas prácticas de apagar fuego y también lo que era súper importante que es el examen final teórico. De esas 50 preguntas que ya les conté que hay que contestar en 45 minutos como máximo, bueno, hicimos todo eso hoy. Así que ya estamos listos para volar, creemos, porque las notas van a estar más o menos en una semana. Pero creo que estamos confiados que salió todo bien y la verdad que la experiencia estuvo increíble. Y ahora ya volviendo al autocar para ir al aeropuerto y volver a Barcelona. ¡Vamos! ¡Aven, ven! ¡Arriba! ¡Están listos chicos! ¡Sí, aquí está! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Es una vez que me quede mirada! Ya llegamos a Barcelona y este fue el fin de nuestro viaje de fin de curso a Corunia. Y ahora sí, si les gustó este video, como siempre les pido que me pongan like, me comenten acá abajo qué les pareció todo esto que hicimos que fue una locura espectacular. Y obviamente, si todavía no te suscribiste a mi canal y no sos parte de ese millón de suscriptores, hazlo ahora, suscríbete. No me queda nada más que decirles que nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¿Volvimos otra vez? ¡Volvimos otra vez! ¡Volvimos otra vez!